De los dos partidos en este semestre, aquí la mueve Tacuarilla, se juega y fútbol. ¡Ay, alegría! Bienvenidos al tren de las emociones. Alfaro por derecha, Carlos Espínola. Espínola, tratando de hacer gala de su buen pie, le quedó esa pelota a Gustavo, le puede pegar. ¡Aguilar sacudió! ¡Gol! 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 ¡De Nacional de la Academia! Nacional, querido, marca, ventaja en el juego por este latigazo inexpugnable de Gustavo Aguilar, que recibió en tres cuartos de cancha, la defensa no midió bien, trató de anticipar el pase, sin embargo, recibió, llegó hasta Aguilar esa pelota, se ladeó, apunteó y el misil, teledirigido, se clavó. Metió giro Jordan, y ahora lanzamiento, largo el vacío, está habilitado Gustavo Aguilar, salió Huesca, la cabeceó para el frente, le quedó a Velasco, definió para arriba, ¡Velasco! ¡Fuera! Pero por poco, amenazante resolución. Nacional jugando en campo de Tacuarilla, Nacional ofensiva. Reventó Venegas, la pelea a Aguilar, se la quedó de guapo Aguilar, encarado, está dentro del área. Penal, penal para Nacional, no hay nada que decir, está clarito el penal. Un gol de alivio para los depumpidos, toma carrera a 12 metros, del grito más apasionante de todos, corre la cancha Alfaro, gol, 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 de Nacional. Era por un costado Favorable a Tacuarí con movimiento de salida ahora En el compromiso va en adelantada de vuelta nacional para el tercero ¡Romar! ¡Gol! ¡Aguilar! ¡Gol! 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 ¡De Nacional! ¡Gustavo Aguilar! Bustamante y la apertura por el costado izquierdo Puede cargar Walter Clark Toca primero para Elías Alfonso va casi siempre al uno contra uno Como en esta enganchó para el medio Busca la diagonal Tocó para Bustamante La rebotó bien con Paredes Le puede pegar ¡Paredes le pegó! Buena tapada de Héctor Espino La tiró libre de esquina para Tacuarí Bueno Paredes que hace su estreno con el balón Con este remate Al medio para Paredes Ortega para triangularla con Bustamante Encaro y le pega Bustamante Fue con Ortega Ortega tocó Se la devolvieron Ortega ¡Ahhh! ¡Travesaño! Palo bonito para Nacional Acaba de salvarse la Academia Una gran acción colectiva A la carga va Héctor Bustamante y el centro Saltó Benítez La sacó Susa A cargar de vuelta por lo alto Tacuarí Quiere Martínez ¡Chilena! ¡Tapadón de Espínola! Quedó el rebote Y la sacó Román Hubiera sido un golazo de Vallejos Gran tapada Grandísima tapada de Héctor Espínola Tocó para afuera con Elías Alfonso engancha Busca opción Hasta el medio con Acevedo La fue a buscar de vuelta Elías Tardó Acevedo Contor vacío por derecha Encaró la marca Bustamante La punteó bien Román Busca la salida Trinidad Es el final del partido No queda lugar para más Goleada Tres puntos importantes para Nacional Una gran victoria para los de Pumpido Que se llevan con doblete de Aguilar Y uno de Juan Fernando Alfaro de penal Este sólido 3 a 0 ante Tacuarí